Y buenas que tal aquí es amigo GroobDonline reportándose para otro gameplay de The Witcher 3 Esta vez vamos a ver la versión alternativa de la arena Entonces pues bueno esperemos que les guste, bien que el anterior nos fuimos con los enanos Y pues más que nada hubo una breve masacre Jeje breve masacre Por cierto se acuerdan que hace tiempo, no recuerdo que parte era Creo que había entregado mis espadas Por lo tanto yo no tenía la misma fuerza La que le causaba daño era esto Me había puesto otra espada al azar Dañaba una basura y por eso básicamente pues no podía derrotar a los enemigos fácilmente Como que esto es mucho mejor según Por eso ven que me costó mucho trabajo bajarlos Y era precisamente porque no había yo equipado la espada que yo tenía la mas poderosa Entonces tuve muchos problemas Pero ya me di cuenta de eso de muchos después Y dije ay no manches O sea nos hubiéramos evitado mucha pelea así exageradamente Si hubiera tenido la espada adecuada Pero bueno ya entonces Bueno vamos a seguirle Ahora también una cosa que yo quería comentarles Es que bueno se nos ha presentado un problema Ahorita les comento Vaya esto si que da un poco de carga Por cierto la nueva actualización fue de 7 gigas Por si están interesados No lo sé No lo dejando de venir No te deje de ahí 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 No tengo mi oportunidad en la arena Ven ahí ¿Quién está en charge? Ahí vas la noticia, nuestro Xbox 360 ya básicamente está en los últimos momentos, ya está dando las últimas, entonces pues bueno, básicamente vamos a tener que comprar otro después, pero yo creo que en lo que juntamos el dinero y hay un montón de broncas porque hay que ver y comprar los juegos, pues por un momento vamos a suspender el gameplay de Alice y ya que posteriormente pues lo reiniciaremos ya una vez que tenga un nuevo Xbox o que la retocampo, retocampo, como sea, cuando los juegos del Xbox 360 se pueden jugar en el One, no sé por qué ahorita no puedo pronunciarlo, como que se me está trabando un poco la lengua, pero bueno jueces del oficio ¿Qué puedes hacer? Good with a sword, wouldn't scoff at working as protection And who here would you protect? Hmm Crowds can spin out of control, somebody's got to keep the peace Hmm, claim any kind of experience? Done my share of fighting, wouldn't carry a sword if I didn't know how to use it ¿Has matado a human? A veces ¿Por qué no salir y decirte que eres un periódico? Es malo que ver No estoy buscando ningún contrato de monstruos, necesito un trabajo normal Hmm, tengo que probar a ti Quiero ver cómo estás manejando una lucha, si puedes luchar Muy bien Muy bien Este listo Putazos, putazos, putazos ¿Qué? Que? Que onda llévales, llévales Que onda, llégale, llégale Que, que oh si quien sigue tengo para todos no recuerdo como era para esquivar siempre he dicho que necesito recordar ese botón ahí está está bien acordarme que tengo Igni y Igni este bueno también se puede usar el de telequinesis pero Igni me permite pues precisamente hacer esto que con una bestia ah eres tú ya ven que hemos enfrentado bueno al menos en la misión secundaria a uno de estos y primero los tira con telequinesis y no tardando se me va a revelar ahí está la telequinesis se empuja para atrás mientras más rápido lo tenga uy que fue eso que fue eso bueno ya lo maté uh team back team back team back ah no quien sigue vengan yo tengo para todos uy no conté no contaba con eso oh vaya si ya me acordé también de estos me los encontré mientras estaba explorando este un mapa y son altamente peligrosos en el sentido de que te pueden devenenar pero ahí está no acuerdo cuál les dañaba tengo que tener mucho cuidado porque son dos y son de los grandes te pueden aturdir aparte pueden evitar que que se te suba la vida comiendo entonces hay que tener mucho cuidado ahí está uno menos ahí está tengo efecto de sangrado ese carajo carajo ahí está también otro que se puede ocupar en estos casos pero ya lo mato básicamente en otros casos puedes utilizar este lo que es la señal axia que aturda a los enemigos entonces eso te permite pues mientras aguantar ¿dónde está Boris? ah pero es un oso es un oso por favor o sea no no creen que no puedo con un oso he matado muchos osos siempre que me los encuentro los he matado y retrocedo pero mi espada le puso un efecto de aturdir ok retrocedo me como este me sigo subiendo vida porque no sabemos que enemigo nos va a poner entonces a los osos siempre hay que llegarle por las espaldas generalmente aguantan tres ataques o cuatro y ya después te atacan le bajo uno por la espalda porque es mucho más rápido matarlos que llegarles por el frente ahí está ven esto va tan difícil o sea me costaron más los dos anteriores ¿qué qué qué qué? o sea pero papá soy un luchador porque tengo una buena espada no una que bajaba a cuatro imagínense bajaba a cuatro cuánto me tardaba en matar a los anteriores bueno así lo vamos a iniciar bravo plough en Scragdom farra que me que me una verdad bruja llegue a la arena ¿verdad? 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 Como quien dice de todos modos me van a querer ejecutar, ah vaya, o sea como quien dice de todos modos tengo que luchar con los guardias, si o si, pero la ventaja es que yo ya tengo un arma secreta y ya no tengo que andar bajando Y aparte tengo Igni, ahí esta, miren como les bajo de rapidín y no les andaba bajando a 4 como el anterior, ah miren, miren, uuuh ni si de esfuerzo Que, ah, es que me esta atacando un perro, por eso no lo veía venir, miren, ahí esta, cuantos me elimine, ah si, ya pide sin esfuerzo Oh si, 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 oh si, si, cosas para mi, soy rico, oh soy millonario, oh si, como que mi espada ya otra vez Creo que la otra vez tuvimos el mismo problema, pero ya les había dicho que por aquí había guardado unas Jornalero, que reparación de armas del jornalero Listo Que he conseguido, que por cierto no he tenido tiempo de revisar The Witcher, pero pues ahorita con eso de que ya me dijeron que No va a haber Xbox 360 por un largo tiempo, pues bueno Es lo que me, es lo que me excepciona Porque pues básicamente le tengo que decir a mi Xbox 360, pues adiós Porque ya se le acabó su tiempo de vida Imagínense las consolas, pues no me duró mucho Principalmente porque pues yo vivo con cuatro gatos Y entonces dejan mucho pelo de gato Y aparte pues yo tengo la costumbre de dejar el Xbox 360 en el suelo para que no se caliente mucho Pero pues ya voy a tener que comprar una mesita Y pues para evitar que al Xbox One le pase lo mismo Me dure muchos años de diversión Porque pues bueno, el 360 a mi no me costó mucho Cuando lo compraron, pues básicamente fue un regalo de navidad Pero el Xbox One fue uno que coopere junto con Spears Y pues los dos nos tardamos bastante tiempo en juntar dinero Porque pues estaba creo que en ese tiempo a casi Bueno, nos compraron la edición especial de Call of Duty La Buzzword y estaba creo que a ocho mil pesos Entonces nos pusimos mitad y mitad y si fue bastante dinero Pero pues bueno, como dicen, las cosas pasan Y pues ahorita nos vamos a quedar un tiempo sin Xbox 360 Y pues sabe que sucede Porque veo como una entrada, una puerta, pero no hay nada Oye, eso me llama la atención Si los enanos vinieron, perdí la misión Porque ven que me tenía que reunir con los enanos En una parte Misión Si fracasé la misión debía que decir Completadas, búsquedas, no Una que diga, reúnete con los enanos Jugadores Sus misiones que tengo que hacer después con el tiempo Habla con los Xbox One Que las bandas de los enanos Reúnete con los enanos Junto a la arena Ay, como fallé Ah, te tienes dos opciones Reunirte con los enanos O pues ya de plano no O sea, ya valices el asunto Entonces como yo básicamente no me reuní con los enanos Y decidí entrar a la arena por mí mismo Esa misión pues básicamente fue como que no No contó Y pues no cuenta ninguna alianza con los enanos Así que como todo tiene consecuencias Pero pues bueno Ya vamos a hacer Aunque con los enanos creo que recibí un poquito más de cosas No me acuerdo si recibí más Pero bueno Ahí se ve que están peleando Perfecto ¿Dónde están? Voy a ir primero con esto Les voy a ayudar Ahí está ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Ahí está Ahí ya recuerdo esta Sí, ya recuerdan Esta parte Era la de líder Y ya posteriormente Pues estaba aquí Ay Creo que por aquí No, por aquí estaba bastardo Que llegó Y que felicidades Que eres un nuevo campeón Me caes mal Así que ejecútenlo O sea, imagínense que cabrón Y eso que enfrentaste Pero Yo digo que es una tontería Querer mandar a ejecutar a alguien Bueno Ya viste que derrotó a un monstruo Con facilidad Él solo Enfrentó a varios de sus gladiadores Y cree que con un montón de soldados Lo van a detener O sea Que incoherencia Que tú ves O sea, si ves que alguien está Pum Eliminando a todos tus A todos enemigos Y monstruos Que de seguro les costó trabajo Capturar Y les costó varios hombres Para que el brujo lo mate Así fácilmente Pues yo creo que está Muy equivocado Pensar Que iba a derrotar a Geralt Aunque supongo Que a lo mejor Dijo no Pues está agotado Ahí está Ahí está Muérete Ahí está ¿Qué? Jajajaja Los enanos Sí, definitivamente Debe haber hecho Otra Este La otra opción La ventaja De los enanos Yo no sé Por qué robo Si de todo modo Le voy a continuar Después a la principal Es como esta Una demostración Entonces mejor Nos vamos rápido Salimos Así como si nada Como si nada Hubiera pasado De hecho en la otra Tengo que hacer Unas modificaciones Y no sé Si me esperen Enemigos Ah Estos Sí los mataron Creo que me hubiera ido Es que Tienen dos ventajas La ventaja Es que si tú Vas Enfrentas a un Monstro de los Women O como se llama De los que enfrentamos De las criaturas Y te dan aparte Mutaje En todas esas cosas Pero Si tú No Si Pero Pues pierdes la alianza Con los Con los enanos O un favor Con los enanos Pero si tú Habla con Este Bastardo dijo Cuando Lee la carta De misteriosa Ok Pero Si tú Este Eliges a los enanos Aparte de que te apoyan A ir a matar Un montón Que por cierto A mi no me sirvió Porque murieron Básicamente a la primera Pues Te vas a enfrentar Con todo Pero ya no te van a salir Las criaturas Entonces es lo malo ¿No? Son que No tiene sus ventajas De hecho Por eso El juego Me parece muy llamativo Por la variedad De opciones Y pues bueno Hoy hablamos de opciones Como me encantaría Hacer el gameplay De Fallout Pero no sabemos Si para De aquel que sale Fallout Haya presupuesto Entonces Ese es el detalle Si hubiera presupuesto Estaría chidísimo Entonces ya le diríamos ¿No? Pues vamos a hacer Fallout Este 4 Pero hay que ver Y es que Como ahorita No vamos a quedar Sin Xbox 360 Y vamos a suspender Temporalmente La La del gameplay De Alice Y pues bueno Ah por cierto Bueno Ya que he hablado de eso Quiero ver si Guardo la espada Para evitar problemas Guardo la espada Perdón Entonces Como me estoy diciendo Ahorita Lo que el canal Como ya no va a ver Alice Made of Returns Por un tiempo Vamos a subir Resident Evil HD Que es el 1 Eramos realizado Con Jill Temporalmente Y pues hay que acabarlo Después nos iríamos Con Alice Para mi Es en cierta manera Un poco más fácil El Resident Evil HD Que el Bueno No es tan fácil Pero no hay que andar Buscando los coleccionables Que es un relajo Pero en fin Entonces como diciendo Yo quiero comprarme El Jurassic World Ultimate Edition Que sale el 28 Sale unos 5 días Después de mi cumpleaños Entonces ojalá Me den dinero Y me compre ese Y después ver si junto Un poquito más de dinero Y me compro el Fallout 4 Y entonces veríamos Cómo hacemos los gameplays Veríamos porque estaríamos Atascados con el Halo Y con el Call of Duty Black Ox 3 Entonces ahí sería Sería cuestión de De ver cómo Nos organizamos Un besito Ah no es cierto Wiley Horson Jr He's working with Radovid Huh If this is reliable information Horson's neck deep in shit Ahí está Source seems reliable Hmm It would certainly explain How he had the nerve To break with the big four Needs someone Who can get me in To see Jr You must still have Some contacts Among the Redanians I don't But you do Enlighten me Tamarian Former commander Of the Blue Stripes Ring a bell Burning Roach He's holding up With his men In the camp Near Oxenford Pay him a visit You're sure to cheer him up At least ¿Qué tal? Pues bueno Ya vieron Nos acabamos esto Y hay que hablar Con nuestro viejo amigo Eso igual lo vamos a hacer Que debe ser en el otro En el otro En la otra opción Porque igual Aunque fuimos con los enanos Tenemos que ir Todos a hablar con él Entonces bueno La única diferencia Es que en el otro lado Pones a los enanos De tu favor Los pones como En cierta manera Aliados Para evitar Pues que haya bronca Y que luego tengas que pelear con él O al menos eso quiero creer Que ese es el asunto Por eso Aparece la misión De las pandillas Pero bueno Como ya se acabó el tiempo Y no quiero hacer El gameplay más extendido De lo normal Vámonos con los saludos Como siempre Pero antes No olviden Darle like Comentar y compartir Para que el canal crezca Suscríbanse Para los que son nuevos Y los que ya están suscritos Compartan los videos Con sus amigos O redes sociales Simple Si Sobre todo Si les gustó Ya sea su saludo O el gameplay Y por favor Como parte de la publicidad Obligatoria O sea Obligatoria Porque en un grupo Me lo pusieron así Obligatorio Los quiero Administradores Entonces Si pueden Únanse al grupo De I Love You Video Games Bueno I Love You Video Juegos Así está De hecho es uno de los grupos En los que a veces yo voy Llego a la dinámica Y pues bueno Me pidieron el favor Que los invitara al grupo Y la verdad Está muy bueno Hay muchas temáticas Y hay muchas discusiones Además que a veces Si Si a veces Si se pasan un poco De la raya Algunos usuarios Pero fuera de eso Hay contenido Constantemente En fin En lo que me están enviando Aquí mensajes de Whatsapp Porque parece que Les gusta enviarme Whatsapp Cuando estoy Publicando O estoy publicando Cuando estoy Grabando Porque ya saben Me aman en Whatsapp Ahorita voy a ver Que quieren Entonces Vamos rápido Con los saludos Fueron 11 Y van a encontrar Ed Batman 12 saludos Por parte de Spears Bueno Vamos con los 11 saludos Para nuestros amigos Un saludo para Servando González Servando Otro para Sergio Contreras Ramírez Otro para Braulio Valdez Arias Otro saludo para Armando Hernández Otro saludo para Un vecino Acevedo Un vecino Acevedo Bueno Un saludo para Emiliano Corona Stark Otro para Eduardo Fernández Urbina Un saludo para Andrés Rivera Que me pidió Que mandara Saludar de su parte A Larry Y Elba Entonces Larry Y Elba Si están oyendo esto Su amigo Andrés Rivera Los quiere mucho Supongo Y otro para David Yaquitori Me había dicho Me había echado bronca Que oye Que no le diste like Porque ya ven Que siempre que le doy like Es porque voy a Mandarles un saludo Entonces Pues una disculpa Si te había puesto En la lista Pero Este Se me olvidó Darte like Porque a veces Así me llega a pasar Pero pues Este Mi amiga Te pronuncie Para que veas Que si la había puesto En la lista Otro para Joy Baltazar Rojas Y por último Pero no menos Importante Para nuestro amigo Carlos Gerardo Germán Espero que les haya gustado Y pues bueno No olviden suscribirse Dale like Comentar Y compartir Para que el canal crezca Somos ahorita A 330 Y esperemos Que subamos Que al finales de año Lleguemos a mil Se vale soñar Pero estaría padre Que llegáramos A mil Al finales de año En fin Cuídense Y nos vemos Hasta la próxima Amigos Que tengan un excelente día